Tomó por el cuello a su víctima, mientras buscaba qué robar en esta tienda dedicada a la venta de accesorios para teléfonos celulares y tablets, ubicada en la ciudad de Oxapampa. El delincuente, armado con una filosa navaja, amenaza a la joven para que le indique dónde guarda el efectivo. Sin embargo, su víctima, presa del miedo, se quedó sin palabra alguna. El lampón, al ver que no obtendría su botín, decidió salir corriendo antes de ser capturado. Tras esto, la propietaria del negocio interpuso la denuncia en la comisaría y horas después se presentó a esta dependencia policial un joven que era sindicado por las rondas urbanas de ser el delincuente que aparece en el video. No sabía lo que pasaba, me avisaron que me acusaban de ladrón, bueno y tuve que acercarme a la comisaría y como cualquier persona, a nadie le gustaría que le difamen de esa manera. Frank Córdoba indicó que no era ladrón, pero sí admitió que acudió a la tienda minutos antes del asalto. No toqué nada, entré, hice una recarga como cualquier persona, lastimosamente a minutos que me fui o horas, no sé, hicieron un daño ahí a la tienda. Los vecinos pidieron mayor seguridad, ya que en los últimos días se ha incrementado notablemente la delincuencia. Los emprendedores se han incrementado de la prensa de las que se han incrementado de las que se han incrementado de las que se han incrementado.